La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. De la larguísima lista de Reyes Godos, son muy pocos los que adquirieron relieve suficiente como para marcar una época y pasar a la posteridad. Uno de ellos fue Leo Vigildo, que reinó entre los años 568 y 586. Para aquel entonces, el reino visigodo de Toledo acababa de establecerse y lejos estaba aún de consolidarse. La corte era un hervidero de intrigas. Los reyes, que unas décadas antes habían tenido que abandonar las Galias, se encontraron con una península ibérica muy disputada. Ya por poderes locales, que habían mantenido su independencia, ya por imperios lejanos, como el bizantino, cuyos emperadores estaban decididos a reconstruir el imperio romano, ya por otros reinos germánicos, como el suevo. Todos guerreaban contra todos. Hispania era un lugar peligroso en el que imponerse implicaba coraje, grandes dotes de mando y mucha habilidad. Al llegar Leo Vigildo al trono, no era ni mucho menos seguro que ese reino visigodo pudiese sobrevivir. Pero lo hizo. Incluso llegó a prosperar a lo largo del siglo siguiente. En ello tuvo mucho que ver este monarca, un tipo decidido que se propuso ir eliminando una a una todas las amenazas que se cernían sobre su reino. Cargó primero contra los bizantinos, que se habían hecho fuertes en el sudeste peninsular. Luego dirigió su ira contra Córdoba, la antigua capital de la Bética que se había rebelado contra los godos. Tras ello se concentró en los huevos del noroeste. Su voluntad era la de unificar la Hispania romana bajo su cetro y convertirse así en rey de todos los hispanos. Pero algo falló. Su hijo Hermenegildo se rebeló contra él por una cuestión religiosa. Leo Vigildo, como todos los visigodos que habían entrado en Hispania, era cristiano, pero de la variante ariana. Hermenegildo, seguramente… Leo Vigildo, como todos los visigodos que habían entrado en Hispania, era cristiano, pero de la variante ariana. Hermenegildo, seguramente influido por su esposa Ingunda y por el obispo Leandro de Sevilla, se convirtió al catolicismo, que era la confesión mayoritaria de la población hispano-romana. El rey trató primero de resolver diplomáticamente las diferencias, pero al final no quedó otro remedio que una guerra civil entre padre e hijo, que se saldó con la derrota de este último, que fue conducido hasta Tarragona cargado de cadenas y allí murió en prisión. De este modo, un monarca que había triunfado como guerrero y como gobernante fracasaba como padre. La última de sus campañas la dirigió contra los vascones, lo que motivó que fundase Victoria Cum, la actual ciudad de Victoria. Años antes había ordenado construir otra ciudad de nueva planta, Recópolis, en la ribera del Tajo, en honor a su otro hijo, Recaredo, que recibiría de él la corona y un reino fuerte, muy distinto al que Leo Vigildo se encontró. Entre medias había consolidado las fronteras, había creado un cuerpo legal propio, el código de Leo Vigildo, y se había convertido en un rey con mayúsculas, mostrándose como eso mismo, y no como un simple caudillo guerrero llegado desde la estepa. Fue el primero de los reyes germánicos que se valió de corona, de cetro y de manto púrpura, símbolos de la realeza que se mantuvieron durante siglos. Pues bien, para hablar de un personaje tan relevante, nos acompaña hoy en la Contrahistoria José Soto Chica, autor del libro Leo Vigildo, rey de los hispanos, publicado por la editorial Despertaferro, y que acaba de ser lanzado al mercado. No es la primera vez que Soto Chica visita el programa, ya pasó por aquí hace algo más de un año para hablar del Imperio Bizantino, que es su gran especialidad. Junto a Soto Chica está con nosotros Alberto Garín, un programa de lujo, como podéis ver, sobre un monarca que casi todos conocen por el nombre, pero que en todo lo demás es un completo desconocido. La Contrahistoria de hoy es una Contrahistoria muy especial por dos razones. La primera es porque vamos a tratar por primera vez en todos estos años que llevo haciendo la Contrahistoria de los Reyes Godos, más concretamente de un rey godo muy famoso, cualquiera que conozca esta época conoce a este rey, no con tanta profundidad como nuestro invitado hoy, que es José Soto Chica. Supongo que muchos habréis visto el vídeo que preparé antes de grabar el programa porque acaba de sacar un libro del que vamos a hablar en profundidad. De hecho, el programa de hoy se titula como el libro Leo Vigildo, rey de los hispanos. Bien, pues es especial porque le tenemos a él y porque tenemos a Leo Vigildo y porque tenemos al autor del mejor libro sobre Leo Vigildo, que se ha escrito jamás. Se acaba de escribir porque es uno que lleva apenas cuatro días en las librerías y que os recomiendo comprar y leer. Muy bien, vamos antes de nada a presentar a nuestro invitado estrella de hoy, que es José Soto Chica, quien conocéis ya en la Contrahistoria, perdón, y muchos conoceréis de mucho antes porque leeréis. Es un historiador granadino, especialista en historia medieval, sobre todo la historia de Bizancio, pero también conoce muy bien el Bajo Imperio Romano, conoce bien la España Goda. En fin, toda esa época que es un tanto oscura porque hay pocas fuentes y pocos son los historiadores que se atreven a sumergirse en ella, pero que a Soto parece que es precisamente lo que le motiva. Tiene una pluma privilegiada. Los que habéis tenido la fortuna de leerle es de estos escritores que te meten de cabeza en el libro, incluso cuando él es novelista también, pero cuando hace libros, ensayos históricos como este que tenemos hoy, este de Leo Vigildo, según entras en el libro, no sabes cómo, pero te ha atrapado de tal manera que dices, bueno, estoy leyendo un ensayo, estoy leyendo una novela. Sabes que es un ensayo porque es un ensayo, pero lo hace tan bien, le pone tanta lírica, humaniza tanto a los personajes históricos que es imposible dejar el libro hasta que no lo terminas. Y esto es algo que consiguen muy pocos escritores. Así que nada, muy buenas. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien. Encantado de estar contigo de nuevo y con tu escuchante, porque la verdad es que es un lujo poder estar en un programa como este, que llega tan bien y a tanta gente. Bien, bien. El privilegio y el lujo es para nosotros, de eso no te queda duda. Y luego tenemos a Alberto Garín, que está aquí. Pues aquí me tienes, Fernando, aprovechando para disfrutar al máximo de José Sotochica. Te tengo muy garinizado, según veo, ¿no? No, no, me tienes completamente sotizado. Estamos sotizados. Hoy Garín y yo estamos sotizados. Bueno, vamos a empezar a hablar de este libro. Este libro me lo acaba de traer. Yo siento deciroslo, pero no he leído el libro y no por falta de ganas, sino porque el libro, este programa lo estamos haciendo con unos días de antelación. Lo estáis escuchando hoy viernes, pero lo hicimos el sábado anterior, aprovechando que Soto estaba de paso por Madrid para presentar el libro. Alberto graba un programa de pedazos de historia, que ya acabamos de terminar. Acaban de terminarlo hace nada, unos minutos, y el libro me lo ha traído él. De hecho, acabo de tenerlo. Lo único que he podido leer era mientras Alberto grababa. He leído el prefacio, he leído el prólogo y un poquito nada, poquísimo del primer capítulo. De hecho, estaba deseando que Alberto continuase haciéndole preguntas, porque así me daba tiempo a leer más. A ver, el rey Leobigildo yo lo conozco de una manera muy superficial, como creo que la mayor parte de aficionados a la historia, sé de su importancia en la Hispaniagoda, desde los reyes, digamos, pivotales, fundamentales, ¿no? Pero claro, lo que no podía imaginar es que esto diese para trescientas y pico páginas, habiendo tan poca documentación al respecto. Sí, era uno de los problemas. Estamos en una época, como bien decías antes, oscura. Nos han llegado escasos testimonios literarios de la época, y por lo tanto, atreverse a biografiar a un personaje como Leobigildo, que tiene tantos claros y tantos oscuros, pues era un desafío, y a mí eso me motivaba, ¿no? Era el desafío de rescatar a un personaje que en otro contexto hubiera sido un personaje de leyenda, pero que como reino en Hispania es un personaje de historia, ¿no? Y de historia con mayúsculas. Con eso mismo empiezas diciendo que en el caso de que esto hubiera sido, que Leobigildo hubieran nacido en las Islas Británicas o en Escandinavia, sería conocidísimo, le hubieran hecho películas y habría sagas en torno a él. Quizá precisamente no tanto porque nació en Hispania per se, sino por el hecho de que nació en la parte civilizada del continente, sabemos de él por textos y no por leyendas escritas a posteriori. En efecto. Eso también es una ventaja. Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de un señor de la guerra, estamos hablando de un personaje totalmente épico, con una vida apasionante, con una vida que daría para innúmeras novelas, series de televisión y películas, pero es un personaje 100% histórico por lo que tú dices, porque gobierna en Hispania e Hispania seguía estando en la órbita del Mediterráneo civilizado, del Mediterráneo no romano y tenemos testimonios de contemporáneos que conocieron personalmente a Leobigildo y eso nos permite adentrarnos no solo en la crónica de sus hechos, de sus victorias, de sus intrigas políticas, sino también en su personalidad y en su vida familiar. Ese es un punto que me gustaría enfatizar en este libro, porque al contrario, Fernando, yo sí he tenido ocasión de leerme el libro. Porque eres un enchufado, a ti te mandó el PDF. Es más, según lo iba construyendo, o sea, todavía no había, esto fue una carayada por parte de Soto hacia mí, porque todavía no había terminado y me iba alimentando capítulo a capítulo y es como cuando ves una serie de televisión que tienes que esperar una semana para ver en la continuidad. Así me lo hizo. Bueno, tú colaboraste con este libro. De hecho, apareces en el prefacio, los agradecimientos, colaboraste, de una manera más te lo pone muy hermosa, que dice, le agradezco a Alberto Garín por prestarme sus ojos para Recópolis. Le hiciste una descripción precisa de Recópolis. En realidad fue muy curioso, porque el que estaba ciego en esa ocasión era yo. O sea, yo podía moverme por Recópolis sin saber lo que estaba viendo y Soto, que es invidente, fue capaz de hacerme ver después de la cantidad de veces que yo había recorrido Recópolis, la cantidad de veces que he llevado a mis estudiantes a ver Recópolis, por primera vez vi lo que hasta ese entonces no había visto. O sea, que quien no estaba viendo era yo. Pero quería volver a la cuestión de la personalidad de Lio Vigildo, porque si algo hay importante en este libro es que Soto se hace muchas preguntas sobre el ser humano, que es Lio Vigildo, como él mismo está diciendo, un señor de la guerra, un padre que tiene que enfrentarse a uno de sus hijos, un hombre que tiene que casarse por legitimar su puesto con la viuda del rey previo, Gospinta, y las relaciones que van a mantener con esta nueva esposa. Y creo que una de las claves del libro es que Soto Chica ha sido capaz de exprimir al personaje al máximo para presentarnos al Lio Vigildo humano. O sea, esto no es un libro de historia mera crónica de sumo una fecha detrás de otra donde hay batallas, sino lo que ha pretendido el autor es traernos al ser humano, con todas sus facetas realmente complejas. ¿Cómo llegaste al ser humano habiendo tan poca documentación y aún con todas es de los reyes godos mejor documentados? Me lo decías antes, ¿cuántos folios habrían de documentación primaria sobre Lio Vigildo? Si nos dedicáramos a extractar lo que nos cuenta Juan de Vic, claro, Gregorio de Tours, San Isidoro, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre Lio Vigildo, lo pusiéramos en un folio, ¿no? Pum, 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 una entrada detrás de otra. A lo sumo una docena de folios con mucha suerte y con buena letra. Pero tú has sacado 300 páginas. Sí, 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 claro. Porque, como bien sabéis, los cronistas medievales tenían una ventaja y un hándicap. El hándicap era que el papiro era muy caro. Y la ventaja es que cuando algo es muy caro te lo piensas mucho antes de escribir. Ahora escribimos mucho, pero probablemente no de formato sustancial, ¿no? Y en esas crónicas aparentemente tan escuetas y en esas vidas de santos y en esas inscripciones o en esas monedas hay mucha información. Simplemente hay que extraerla, confrontarla, analizarla. Y no solo se extraen los hechos. Uno puede extraer también, como fogonazos en la oscuridad, retazos de la personalidad de Lio Vigildo, de sus hijos, de su esposa, ¿no? Y hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque a menudo se nos olvida que aunque vivieron hace 1500 años no dejaban de ser seres humanos. Y para mí eso es lo principal. La gran lección. Lio Vigildo es un hombre que triunfa en lo político. Es un rey triunfador. Es un rey victorioso. Probablemente es el rey de Hispania barra España más guerrero y que más victorias obtuvo en su reinado. Pero aún así, aunque funda un gran reino, aunque es un líder prestigioso, exitoso, sin embargo fracasa como ser humano. Y a mí eso me atrapó desde el minuto uno. Es un rey que triunfa en lo político, en lo público y que fracasa lamentablemente en lo humano. Es un padre fracasado, es un esposo nefasto. Y esa dicotomía entre el hombre público y el hombre privado a mí me atrapó, ¿no? Eso y su característica principal. Es un superviviente. En ese sentido, sería importante recordar que más allá de esa docena de páginas que está diciendo Soto que podríamos reunir sobre el personaje en este libro y como en todos los ensayos que hace José Soto Chica, hay más fuentes. Entonces esas fuentes no secundarias porque no sean del tiempo, sino porque es capaz de abrir el foco más allá del personaje. Algo muy interesante de Lio Vigildo, que vamos a volver sobre este punto ahora, es que no es el monarca de un recóndito lugar perdido de la Europa occidental, sino un hombre que está enclavado dentro de la más alta geopolítica de este siglo VI, de esta definición que mágicamente utiliza Soto de Mediterráneo bizantino y que por tanto ya tenemos otras fuentes que nos van a venir a ayudar a conocer bien al personaje, que es toda esa geopolítica, la relación con los reinos francos del norte, con el propio mundo bizantino. Pero otro elemento indispensable y que recorre todo el libro y que recorre todos los libros de Soto Chica, que es el espacio geográfico, que le lleva a Soto a hacerse una serie de preguntas pertinentes de, bueno, ¿hasta dónde podemos avanzar? Claro, con una experiencia pasada militar se mueve muy bien en ese terreno, ¿hasta dónde puedo avanzar? ¿Cuántos kilómetros podemos recorrer? ¿Es necesario o no es necesario tener fronteras militares? Y todo esto también impregna al personaje. O sea, no es que estamos hablando de 12 páginas y a partir de ahí empezamos a lucubrar, sino esas 12 páginas se van a completar con muchísimas otras fuentes para entender al Reino Vigildo. El protagonista del programa de hoy, que es Soto, pero bueno, también es Leo Vigildo en cierta medida, porque Soto ha venido para hablarnos de Leo Vigildo. Bien, Leo Vigildo reina, vive y reina en la segunda mitad del siglo VI d.C. Es un momento, bueno, se le conoce como Dark Age, o Edad Oscura, como bien sabes, en la historiografía británica, porque es muy poco lo que se conserva de esa época. Esto Alberto y yo lo hemos hablado además de una contrahistoria, que muchas veces tendemos a pensar que en el sur de Europa pasa lo mismo que en el norte, que hay un proceso de desurbanización, que desaparecen las fuentes. En el sur no sucede lo mismo. En el sur el que tuvo, retuvo y a pesar de la implosión del Imperio Romano de Occidente se sigue escribiendo e incluso en la Hispania Goda se siguen fundando ciudades. Bueno, una de ellas, la propia Recopolis fundada por Leo Vigildo. En aquel momento ha pasado ya un siglo de la caída del Imperio Romano de Occidente y la Europa Occidental está sumida, podríamos decir sin equivocarnos, en el caos. Bueno, no es un periodo fácil, ni mucho menos. No es un periodo fácil, pero los últimos 30 o 40 años también ha sufrido una revolución. La historiografía ha avanzado mucho, la arqueología ha aportado mucho. Y el siglo VI, que antes lo visualizábamos como un siglo de decadencia, de caos, como tú dices, en cierta medida ha sido rescatado de ese caos. Es un siglo de expansión hasta la peste bubónica del año 541 económica y demográfica. La peste hizo mucho daño, mucho daño. Un tercio de la población probablemente murió. Es un siglo donde vemos que el Imperio Romano, desde Constantinopla, reconquista el Mediterráneo. El Mediterráneo vuelve a ser un lago romano. Y antes decía Alberto, Leo Vigildo tiene un contexto, tiene un contexto que es que es un rey de los hispanos, es un rey de los godos, que está sentándose sobre un reino tan valeante. El reino visigodo parecía destinado a lo mismo que el reino ostrogodo de Italia y que el reino vándalo de África, es decir, a sucumbir, a desaparecer, a ser engullido por esa recuperatio justinianea o a caer bajo los hachazos literalmente de los francos del norte, ¿no? Si no lo hace es por Leo Vigildo, porque Leo Vigildo es un hombre de esos que a veces, raramente, aparecen en la historia de un pueblo y son capaces de torcerle la mano al destino, ¿no? Leo Vigildo le torció la mano al destino de su pueblo que era desaparecer y lo convirtió de nuevo en el reino más poderoso de Occidente. Cuando él muere deja un reino que no solo se extiende geográficamente sobre la mayor parte de lo que hoy es la península ibérica, sino que en el contexto político de la época era una potencia a tener en cuenta, ¿no? Entonces, siglo oscuro, hasta cierto punto, la corte de Leo Vigildo es una corte espléndida para la época. ¿Funda una ciudad? No, dos, en un contexto en el que hacía siglos que no se fundaba, en que un reino fundaba una ciudad, ¿no? Y la otra ciudad es Vitoria. Es Vitoria, Vitoriaco, efectivamente. Son dos ciudades, ¿no? Pero nos parece poco. 500 años había pasado desde la última ciudad que se había fundado, es novo, en la península ibérica, ¿no? Es un rey que trata de recrear, de resucitar la vieja Roma en Hispania y de recrear la nueva Roma de Constantinopla en Toledo. Es decir, es alguien con una ambición política impresionante y que hace que la historia de la península ibérica de Hispania, también nuestra historia, la de España, cambie por completo y sea parte de la disolución y del caos para entrar en la senda de la constitución de un reino poderoso. Es lo primero que hace. Según las crónicas, él llegó al trono en torno al año 568 d.C. Bueno, Justiniano. Ya ha pasado la época dorada del Imperio Bizantino con Justiniano, pero está muy cerca y también ha pasado la peste de Justiniano. Bueno, todavía se están sintiendo sus efectos. No es una peste que tengamos tan bien documentada como la del siglo XIV, pero debió ser algo espantoso por todo lo que nos ha llegado. Acaba de comentar Soto que pudo morir un tercio de la población. Pero lo que es innegable es que en aquel momento Bizancio se encontraba en su punto cumbre. No llegaría jamás ya en ningún momento, los siguientes mil años, a alcanzar una extensión territorial similar a la de esta misma época, la del siglo VI. Luego, posteriormente, al siglo siguiente, ya entran los invasores árabes, musulmanes, le arrebatan medio imperio a los bizantinos, que siguen subsistiendo, pero ya solo con Grecia, Asia Menor y sus territorios europeos. Pero pierden todo lo que es el Levante y el Norte. De África. Es decir, estamos en el momento máximo de Bizancio y lo primero que hace Leo Vigildo nada más llegar al trono, ya digo, en torno al 568, en 570 es meterse en guerra con los bizantinos. Era un poco suicida este Leo Vigildo, ¿no te parece a ti? No porque está conectado. Es decir, antes decía Alberto Garín, nos han vendido a los godos como un reino marginal, como un reino desconectado, como si no fuera parte del Mediterráneo de Europa, ¿no? Esa singularidad hispana que tantas veces y machaconamente nos han querido vender, ¿no? No, no, no. Leo Vigildo en Toledo teje sus hilos y esos hilos abarcan todo el mundo de su época. Está muy bien informado. Sabe, es un depredador, sabe cuándo tiene que atacar a sus víctimas, entre comillas, ¿no? Él llega al trono y él es un extranjero. Él viene de la Galia narbonense y él llega a una corte peligrosa donde su nueva mujer, Cofinta, tiene su propia facción política y no va a tener ningún tipo de problemas si quiere o si debe o si puede, mejor dicho, eliminar a Leo Vigildo. Y para firmarse en el trono solo puede hacer una cosa. Victoria y Botín. Es decir, tiene que convencer a sus nuevos súbitos hispanos de que él es el hombre que necesitan. Para un reino acosado, para un reino amenazado, eso solo se puede conseguir con la guerra. ¿Y qué hace? Aprovechar las oportunidades. Hablaba de Justiniano. Justiniano ha muerto. Y su sobrino, Justino II, es un hombre desequilibrado, literalmente, mentalmente. Que además pone patas arriba toda la política exterior de su tío y en brevísimo tiempo pone al imperio bizantino en guerra en todas sus fronteras. Y España bizantina, la España romana, es una provincia muy lejana. Si tú tienes que destinar tus recursos al Danubio, al Oriente, a África e Italia, no vas a poder destinar hombre para rechazar un ataque de los visigodos. Leo Vigildo sabe eso y por eso ataca primero ahí, en la frontera sur. Y también porque propagandísticamente hablando le viene muy bien. Los romanos nos han arrebatado parte del territorio, nos están amenazando. Yo, vuestro nuevo rey, os llevo al saqueo, os llevo a la victoria, os llevo a la gloria guerrera y ataca la provincia bizantina con un éxito tremendo. Aquí una pequeña nota de servicio para nuestros contraescuchas. Si quieren saber más sobre el imperio bizantino, hay una contra historia que hicieron Fernando Díaz Villanueva y José Soto Chica sobre el imperio bizantino. Correcto, hace un tiempo, hace un tiempo. La hicimos hace, creo, un par de años, una cosa así. Pero volviendo a lo que nos está contando ahora Soto. Es importante entender que esta figura de Leo Vigildo, en el momento de comenzar a su reinado y enfrentarse al imperio bizantino, por supuesto que busca esa victoria y busca ese saqueo, pero es que Leo Vigildo es un hombre que aspira a ser casi una especie de emperador romano en su propio reino, que es algo que nos choca porque todos conocemos de memoria ese renacimiento carolingia cuando por fin, afortunadamente, hay un tipo del norte de Europa que vuelve a ser capaz de poner el imperio romano en marcha y hasta le van a nombrar emperador en aquella Navidad del 800 y, en realidad, ya mucho antes de Carlos Magno, estos reinos germanos, una de sus obsesiones, antes citaba a Soto el caso de los vándalos con Genserico, de los ostrogodos con Teodorico, han pretendido, de alguna forma, reinstaurar una Roma por pequeña que sea en sus reinos y Leo Vigildo, es cierto, Soto, está en esa idea. Claro, por supuesto. La gran aspiración política, ideológica de Leo Vigildo es recrear la vieja y la nueva Roma, la vieja Roma que todos tienen en la memoria, que ya ha perecido, pero también la nueva, la que sigue rigiendo el destino del mundo desde Constantinopla, él quiere recrearlas aquí, en Hispania, él quiere convertir a Hispania en una nueva Roma y a Toledo en una nueva Constantinopla. Ese es su gran sueño, por eso se va a mostrar a sus súbitos como un emperador romano, con su corona de perlas y piedras preciosas, con su manto de púrpura, con su cetro, etcétera, etcétera. Y por eso está al tanto de la última novedad en la corte de Constantinopla para copiarla, para ponerla en marcha también en Toledo. Él combate a los romanos, pero ante todo, él quiere ser un hijo de Roma en Hispania. Cuando te hablas del renacimiento carolingio, este no hubiera sido posible sin el renacimiento visigodo. Es decir, aquí en Hispania, a finales del siglo VI y durante el siglo VII, ya se hizo lo que hicieron los carolingios en el siglo VIII o IX. Es decir, la recreación, la recuperación, el resucitar a Roma con unos nuevos caminos, con unas nuevas sendas. Pero ya se hizo en Hispania y van a ser en buena parte visigodos o personas de origen visigodos las que van a poner las fases del renacimiento carolingio, como Teodulfo de Orleán, por ejemplo, sin ir más lejos. Y esto se nos olvida. Primero fue aquí y luego fue allí. Pero en ese sentido, y a lo mejor te lo hace una pregunta para la que no tiene respuesta, ¿por qué ese desconocimiento de ese renacimiento que tenemos en el mundo visigodo en torno a Levigildo? Claro, hay una respuesta fácil que diríamos. Claro, como el reino hispanogodo desaparece con la conquista de los musulmanes, sí, pero es que el imperio carolingio, con sus nietos, ya es el Rosario Aurora. O sea, a partir de ahí se descomponen y se matan entre ellos. O sea que, a la larga, si tomamos cronología, es posible que el reino construido por Levigildo pervive con cierta seguridad más tiempo que el propio imperio carolingio. Sí, 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 sí. Buena pregunta, muy buena pregunta. En el caso de Levigildo en concreto, él tiene un hándicap. Él es un rey que da victoria. Él es un rey glorioso, pero es también un rey hereje. En este momento la historia la está escribiendo la Iglesia. La Iglesia no va a poder ocultar los triunfos de Levigildo, pero sí va a poder opacarlos. Para ellos, para muchos de los eclesiásticos que escribieron, no en el momento en que vive Levigildo, pero sí 30, 40, 50 años después de Levigildo, Levigildo es, ante todo, el auxiliar necesario del anticristo, es el dragón en el trono. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el caso de sus sucesores, en Recaredo, o Sisebuto, o Suintila, en este caso lo que tenemos básicamente es que el reino visigodo perece a manos de los conquistadores musulmanes. En cierta manera, y ya para el reino de Asturias, eso fue un baldón. Es la prueba de que Dios se ha apartado de ellos, de que los ha condenado al olvido. Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Aquí siempre vamos a jugar no solo con los hechos, sino también con la ideología y sobre todo con la idea de que Dios actúa en la historia. Nunca lo olvidemos, ¿no? El reino visigodo es un reino que perece y que parece perecer porque ha sido abandonado por Dios. El reino de los carolingios no. Siempre va a tener esa aura de ser un reino o un imperio puesto bajo la mano de Dios. Vamos con este tema religioso porque lo has sacado tú, ¿eh? Conste, porque lo quería dejar un poco más para adelante. Pero bueno, esto es importante y nos puede parecer una tontería, es decir, una cuestión baladín. Pero cuando ha dicho hereje, ha dicho, bien, no es que Leo Vigildo fuese un infiel. Era un hereje porque en aquel entonces, en la Hispania visigoda, bueno, en la Hispania de aquella época, que no toda era visigoda, a mediados del siglo VI, tenemos una parte de Hispania, de lo que es la península ibérica, para que nos hagamos una idea, que lo dominan de forma efectiva los bizantinos. Hay luego otro reino suevo en el noroeste y zonas enteras del norte de la península, como puede ser Cantabria, por ejemplo, toda la cornisa cantábrica, que están en manos de los indígenas locales. Una de las cosas que hace Leo Vigildo es tratar de ir sumando a su reino, a su reino de Toledo, ir sumando todas estas regiones de la península, que no están bajo el control directo del reino de Toledo. Bien, en esta Hispania, es una Hispania cristiana ya, se ha cristianizado por completo, es una Hispania que habla latín, a muchos efectos es tarde imperial, pero hay dos cristianismos que son irreconciliables, con unas diferencias teológicas que hoy nos parecen de puro chiste, pero que en aquel entonces suponían algo, una diferencia fundamental, la que había entre los católicos y los arrianos. Bueno, los católicos, los de obediencia romana, podríamos decir así, y los arrianos. Los reyes godos, hasta ese momento, a partir de su hijo de Ercáredo, ya pasarían a ser romanos, pero hasta ese momento son arrianos. Esta herejía, que es mucho más antigua, marca la Hispania visigoda, la parte en dos. Sí, por supuesto. Los godos llegan al cristianismo a través del arrianismo, porque en aquel momento, siglo IV, es el arrianismo, simplificando mucho, la versión dominante en el imperio romano. Es decir, cuando ellos son cristianizados, parecía que la iglesia dominante iba a ser la arriana, pero eso se da la vuelta, gira, y cuando los visigodos llegan a Hispania, el imperio es claramente niceno, barra católico. Claro, ellos van a usar al principio el arrianismo como un elemento diferenciador. Nosotros somos una casta guerrera, somos la élite dominante, y nos vamos a diferenciar con este elemento que es el religioso. Pero a la larga era un punto de debilidad. Justiniano aprovechó eso para vencer a los ostrogodos y los vándalos, que también eran arrianos, y era un elemento de debilidad que los ponía en solfa. ¿Por qué? Porque los hispanos romanos, cinco millones y medio de personas aproximadamente son católicos, mientras que los godos, que a lo sumo y en Hispania en ese momento, pues era un grupo humano de unos 70, 80 mil personas, estamos hablando de un 1, de un 2% de la población, eran arrianos, y eso era un elemento de debilidad. Leo Vigildo es consciente, es consciente de ese elemento de debilidad. Las diferencias son mínimas para nosotros, pero para ello eran totalmente inasumibles. Juan Arriano consideraba que Cristo era Dios, sí, pero un Dios subordinado, creado, había sido creado por Dios Padre, no era consustanciar al Padre, y el Espíritu Santo, ni te cuento, es decir, no jugaba en esa división, ¿no? Por lo tanto, para un católico, para un niceno, eso era inasumible. Pero es un elemento de debilidad. Leo Vigildo es consciente y él va a intentar lograr la unidad religiosa, pero en torno al arrianismo, un arrianismo dulcificado, un arrianismo adaptado, que fuera asumible por la masa católica. No lo va a conseguir, no lo va a conseguir, lo va a hacer su hijo Recaredo, dándole la vuelta y diciendo, no, aquí lo que hay que hacer es que la minoría vaya hacia la mayoría y no la mayoría hacia la minoría. Pero para que nuestros contraescuchas tengan clara esta idea de esa pelea entre arrianos y católicos, a pesar de la intensidad que hubo, fue menor que otras disputas dentro del cristianismo, como por ejemplo la que se vive con la reforma y la contrarreforma en el siglo XVI y XVII, que provoca la guerra en los 30 años. Entonces, este tipo de debates teológicos que nos pueden parecer hoy anodinos en el mundo cristiano, en el pasado fueron realmente terribles. Pero me gustaría que volvieras a este punto, Soto, sobre, que nos dejes muy claro, ¿por qué Elio Vigildo no da ese paso de convertirsele al catolicismo y hace que sea su hijo el que lo haga? Pues aquí volvemos a la personalidad del gran rey. No nos hemos limitado a contar lo que hizo. Tenemos que tratar de contar también por qué lo hizo y para eso hay que penetrar en su personalidad. Es un hombre violento, es un hombre de triunfo, de victoria, es un hombre que se arriesga mucho. Es decir, no es un rey que dirige su reino desde el trono, sino que lo hace desde un caballo y empuñando la espada. Estamos hablando de un hombre fuerte, de un hombre que no tolera la oposición. Es un hombre valiente, arrojado, por lo tanto, orgulloso. Él es ya consciente, fíjate, en 584-85, cuando ha triunfado sobre todos, sin embargo es consciente de que ha fracasado en algo, en su lucha con la iglesia católica. Él sabe que ha perdido esa partida, pero como hombre valiente, como hombre orgulloso, como guerrero, que su esencia es un señor de la guerra, él no está dispuesto a bajar la cabeza. Me voy al otro mundo sin someterme. Pero, como soy también un genio de la política, soy consciente de esa derrota y lo que hago es preparar el camino a mi hijo. Deja puestas las piezas sobre el tablero de ajedrez de la política hispana, de manera que su hijo no tenga ningún problema en dar el paso. Él ya deja a su hijo en la casilla de salida. Él ya ha reconocido su derrota en su hijo. Su hijo va a ser el que se pliegue a la iglesia católica, el cual, en el tercer concilio de Toledo de 589, da ese paso. Y, a partir de ese momento, la unidad estaba ya consumada. Ya no solo era política, ya no solo era administrativa, ahora iba a ser también religiosa. Godos e hispanos romanos ya eran un solo pueblo, como dice el propio tercer concilio de Toledo, un solo rebaño con un solo pastor. Él tiene otro hijo aparte de Recaredo, muy conocido en la historia de España, aloado incluso por el arte, que se llama Armenegildo. Un nombre que todavía se mantiene. Costaría encontrar, creo que es imposible, encontrar a alguien en la guía telefónica de Madrid que se llame Recaredo, pero sí podremos encontrar alguno. No muchos Armenegildos. Yo, de hecho, conozco a alguno que se llama así. Y si ha llegado hasta el siglo XXI el nombre Armenegildo, por algo será, ¿no? Y es porque se rebeló contra Leo Vigildo, por una cuestión religiosa. Levanta la Bética en armas contra su padre. Sí, sí, esa es la versión oficial. La versión oficial es la de un hijo piadoso que tiene la fe católica en el corazón y que se revela contra un padre tiránico, déspota y hereje. Esa es la versión que la iglesia iba a construir, no en el momento de la guerra civil entre padre e hijo, no, 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 ahora os contaré por qué, sino mucho tiempo después. Entonces se ensalza a Armenegildo, lo hace, por cierto, lo empieza a hacer Gregorio Magno, papa en Roma, a finales del siglo VI. Lo convierte en santo, lo convierte en un mártir. De ahí esa aura que rodea a Armenegildo de hombre valiente, de hombre piadoso, de hombre santo, ¿no? Pero fíjate qué curioso que los contemporáneos, los que vivieron aquella guerra civil espantosa entre padre e hijo y sufrieron sus efectos, pese a ser católicos, estoy hablando de San Isidoro, de Juan de Bíclaro, no le dan a Armenegildo ningún tipo de crédito, sino que señalan su rebeldía, sino que señalan su capacidad de destruir la obra de su padre, de poner en solfa el bienestar de los hispanos, ¿no? Y también lo hace, por cierto, Gregorio de Tours, que señala que pese a su catolicismo, buscó el asesinato, la muerte de su propio padre y llevó a la ruina a Hispania, ¿no? Es decir, quien lo sufrió y lo padeció no ensalza a Armenegildo, pero evidentemente con el tiempo Armenegildo se convierte en mártir, en santo, y Leobigildo como buen hereje, pues el anticristo, el servidor del diablo, etcétera, etcétera. Bueno, hemos comenzado recordando sus primerísimas campañas contra los bizantinos y hemos llegado ahora a las últimísimas, que es esa guerra civil contra Armenegildo. Pero el éxito de Leobigildo se construye en ese periodo intermedio donde va a conseguir reunificar a esa vieja Hispania romana a base de ir combatiendo contra los que controlaban políticamente sus territorios, en donde ya hemos mencionado la presencia de los bizantinos, es conocida la presencia de los suevos en esta parte noroccidental, pero además se va a dedicar a conquistar una serie de pequeños estados dominados por los llamados indígenas. ¿Quiénes son estos indígenas? Siempre se nos enseña que el periodo visigodo en Hispania comienza con Ataulfo, en 415 en Barcelona, ¿verdad? Esto no es cierto. Los visigodos durante el siglo, la mayor parte del siglo V, son gente que viene a Hispania a saquear, a conseguir botín, tienen algunas guarniciones importantes en Mérida, en Sevilla, pero no controlaban más territorio que el que sombreaban sus lanzas. ¿Cuándo comienza ese dominio visigodo efectivo sobre la península? A finales del siglo V empiezan a instalarse, no guarniciones, sino gente goda, en el Valle del Ebro, en el Valle del Guadiana, etcétera, etcétera. Bien, entre medias se ha derrumbado el Imperio Romano Occidente, pero eso no quiere decir que el mundo romano desapareciera. Las élites, las aristocracias locales van a fundar estados, estados que llamamos estados indígenas. Córdoba, por ejemplo. Córdoba, tenemos un estado poderosísimo, dominado por una oligarquía senatorial, que controlaría la mayor parte de lo que hoy sería la provincia de Córdoba, de Sierra Morena a la Subbética, que va a ser capaz de enfrentarse de tú a tú a un rey godo como Agila I, derrotándolo y dándole muerte a su hijo primogénito y quitándole el tesoro, ¿no? Vas a tener la oróspeda, en lo que hoy sería la provincia de Jaén. Vas a tener la Sabaria, en la zona limítrofe entre sobos y godos, en la zona de Zamora, etcétera, etcétera. Vas a tener Cantabria, que es otro estado aristocrático, que se extiembre sobre Cantabria, Burgos, La Rioja, Álava, etcétera, etcétera. Es decir, estos estados no son sino los restos de aquel mundo romano. Son esas aristocracias provinciales que, desligadas por completo ya, porque ha muerto del imperio romano de Occidente, toman en sus manos su destino y tratan de vivir conforme a las viejas sendas marcadas por el imperio romano. Y aparece entonces Leo Vigildo. Leo Vigildo es quien acaba con eso. Leo Vigildo campaña, campaña, siempre estuvo sobre el caballo, siempre estuvo guerreando. Es, como he dicho y reitero, el señor de la guerra por antonomasia de nuestra historia. Cada año se lanza contra uno de esos estados, ¿no? Córdoba cae en 572, la Oróspeda en 577, la Sabaria en 573, Cantabria en 574, los aregenses, que estarían en la zona de limítrofe entre León y Galicia en 575, acogota a los Suevos, termina por fin aneccionándose el Reino Suevo al final de su vida. Es un hombre que tiene un sueño y su sueño es que Hispania sea su reino. Por eso un contemporáneo, Gregorio de Tours, que escribe desde lo que hoy sería Francia, lo tenía claro. Leo Vigildo no es el rey de los Jodos, porque había usado ya ese nombre para otros reyes. Ni siquiera es el rey de Hispania que lo usaría para Recaredo. Es el rey de los hispanos, porque Leo Vigildo no solo es capaz de ganar batallas en el campo, es también capaz de ganar batallas en los corazones de los hombres. Él es, después de derrotarla, quien suma a la oligarquía, a la aristocracia hispano-romana, a la aristocracia goda. Y de esa suma de aristocracia, de intereses, es de donde surge el verdadero Estado visigodo que aparece con Leo Vigildo, solo con Leo Vigildo, y que no es sino un nuevo Estado donde lo viejo y lo nuevo, donde lo germánico, que ya estaba agonizante, que nunca fue realmente importante, y lo romano, que nunca dejó de serlo, pues toma una nueva senda y un nuevo destino, la Hispania visigoda. Pero es curioso, presidente, para los contraescuchas, les has empezado a hablar de una serie de entidades estatales en la península ibérica en este siglo VI, de las que habían oído hablar poco o nada, más allá de los fuegos y de la provincia bizantina en Hispania. Estás hablando de estas cuestiones de Cantabria, de Orospi, de Córdoba, que además, como tú mismo indicas, están vinculadas a la vieja élite romana. ¿Por qué tenemos ese desconocimiento de estas realidades políticas? Pues en primer lugar, porque aparecen de forma muy escueta y sucinta en las fuentes, básicamente en San Isidoro y en Juan de Viclaro, en alguna vida de santo, como San Millán, por ejemplo, aparece Cantabria con su Senado, tenemos informaciones muy, muy, muy escuetas, muy escuetas. Entonces, es muy complicado enfrentarse a esas realidades y rescatarlas del olvido. Por ejemplo, Cantabria. De Cantabria tenemos una anotación que es una línea de Juan de Viclaro y sobre todo, que es lo que no se ha trabajado, en mi opinión, con detalle, la vida de San Millán, que está escrita por San Braulio de Zaragoza, discípulo de San Isidoro. Si uno analiza esa historia, la historia de la vida de San Millán, vas rescatando cosas, te das cuenta de que eso no es una ciudad como algunos sostenían. Cantabria es una zona muy amplia que abarcaría buena parte del noreste de la península ibérica, o Isla Rioja, Burgos, Álava, Cantabria, por supuesto, parte de Asturias, ¿no? Y lo que estás viendo es a una élite que hunde sus raíces en la Hispania romana, que se dan a sí mismos el nombre de senadores, que se reúnen en concilio, en una ciudad arriscada, en Amaya, en Peñamaya, y que tratan de que el tiempo no les toque, tratan de capear la tormenta que ha sido para ellos la caída del occidente romano. ¿Y cómo tratan de capearla? Haciendo, como digo yo, un imperio en pequeñito, que aquello siga por su camino natural, que es que nosotros seguimos siendo la élite, la que controla, la que domina, la que dirige, y que estos godos, que no son para nosotros sino bárbaros invasores, que no eran otra cosa para ellos, no nos molesten o nos dejen aquí tranquilos como nos deben de dejar también los vascones que están bajando de lo que sería la Aquitania franca del Pirineo y que están extendiéndose hacia lo que hoy sería el País Vasco. Es un mundo amenazado y es un mundo que trata de pervivir. El problema es que aparece un depredador, que es Leovigildo, que va a integrarlos a la fuerza. Pero claro, en esa integración hay un trasfase de riqueza y hay también al final un acuerdo entre aristocracias, de manera que al final ese mundo romano queda integrado y de esa integración surge Hispania. Pero entonces es curioso porque claro, estás desmontando uno de los mitos más asentados que es llegar a los vicigodos a comienzos del siglo V, acaban con el Imperio Romano, esto se germaniza a marchas forzadas, quedan algunos grupos resistentes pero de pueblos germanos como el suevo. Pero incluso de pueblos perromanos y sin embargo nos estás contando que hay estas realidades políticas de tradición romana que de alguna forma hasta podríamos equipar a cosas como las del Reino de Siagrio o en la Galia de finales del Quinto. Sí, 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 justo, justo, sí, sí, justo, muy bien traído lo de Siagrio. No, no, a ver, hablamos de, ahí hay una corriente germanofila, germanofila, perdón, que tuvo su importancia y tuvo su vida, ¿vale? Pero hoy día sabemos mucho más sobre lo que pasó y lo que sabemos es que los godos llegan ya a Hispania plenamente romanizados. Entre un un godo, entre comillas, porque también habría que decidir qué es ser godo. En este momento ser godo es básicamente ser el seguidor del rey. Bueno, un inciso, Leo Vigildo se llamaba Flavio, no hay que olvidarlo. Un buen inciso, perfecto inciso. Tiene un nombre romano, romanísimo. Sí, 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 el, perdonarme por la autocita, en los visigodos, hijos de un Dios furioso, yo traté de mostrar eso, es decir, se están construyendo identidades, que de esto sabemos aquí en España un rato, de identidades nacionales, entre comillas, lo de nacional, están construyendo identidades que son muy frágiles y sobre todo muy fluidas. Los seguidores de Ataulfo cuando llegan a Hispania en 415, ahí no solo teníais godos de muchas tribus, no solo visigodos, sino que había greutungos, había ostrogodos, había muchas tribus godas ahí. Estos godos ya venían sarmatizados, alanizados, es decir, se habían mezclado previamente con otros muchos pueblos del este de Europa, pero no solo eso, se había integrado en esa masa mucha gente procedente de Italia, de los Balcanes, de Grecia, de la Galia, es decir, ¿qué nos queda de esa etnia germana que viene a renovar la sangre romana? Aquello que nos contaban, ¿os acordáis en aquellos libros de historia, como en la Menéndez Pidal, que literalmente se necesita la sangre germana viene a renovar la decaída sangre? No, no, ¿qué sangre germana? Ni nada, aquí estamos hablando básicamente de gente muy desesperada que tiene un líder guerrero, que eso es lo que era un rey godo, y esa gente desesperada es de origen étnico, lingüístico y cultural, muy diverso, ¿y qué es lo que los unifica? Básicamente, la romanidad, hablan latín, se comportan como romanos, quieren ser romanos, ¿y qué es lo que define al godo? Que eres un seguidor del rey, del rey de los godos, pero esos godos, entre comillas, en su mayor parte no hablan una lengua germánica, en su mayor parte no tienen tradiciones germánicas, son algo móvil, son algo plenamente, ¿cómo diría yo? contingente, es algo contingente, esa identidad. ¿quién genera al final una identidad visigoda? Lo vigilo y recaredo, ¿y cómo la generan? Sumando lo poco que quedaba de esos godos primitivos con lo mucho que quedaba todavía de la vieja Roma, y de ahí nace la hispania visigoda, que básicamente es Roma después de Roma. De hecho, si nosotros estamos hablando ahora en castellano, que viene directamente del latín, se debe a que esos godos que llegaron después del Imperio Romano, al final del Imperio Romano, hablaban latín. Sí, 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 hablaban latín, eran cristianos. Si hubieran traído otra lengua, probablemente no estaríamos hablando en castellano, sino en otra cosa distinta. Totalmente, y hablaba Alberto de los pueblos indígenas, que también fue una teoría que se implantó en los años 70 con Vigil y Barbero. Esa idea irredenta de ese cántabro o ese astur o ese vascón que no ha cambiado desde los días prerromanos y que vive como vivía en su antepasado mil años después. Eso es bonito, es romántico, pero no es cierto. Asturias, Cantabria, lo que hoy sería el País Vasco, se romanizan por completo. Se romanizan por completo y luego, posteriormente, se integran por completo los vascones. Va a ser la excepción, pero los vascones en la zona de lo que hoy sería Guipúzcoa y norte de Navarra. Pero se goticizan, entre comillas, es decir, se integran en el Reino del Godo por completo hoy día la arqueología lo ha demostrado. Es decir, siglo IV, V, VI, VII en Asturias, en Cantabria, en Álava, en la mayor parte de Navarra, sigue la misma senda cultural que el resto de Hispania. Exactamente la misma. Esa idea romántica de pueblos irredentos que no fueron tocados ni por los romanos ni por los godos, eso hoy día es bonito, pero no es cierto. El otro gran reino bárbaro, llamémoslo así, germano, que hay en Hispania en aquel momento es el Reino Suevo, que está peor documentado todavía que el Visigodó, documentado. Se tienen que, como bien sabrás, en tiempos más recientes los nacionalistas, especialmente los nacionalistas gallegos, han tratado de aprovecharlo, ¿no? Aquí esto viene a demostrar que hubo una realidad nacional previa y que venimos de los sueños, ¿no? Una cosa así. Ya sabes, todas estas tonterías románticas que se hicieron a partir del siglo XIX. El hecho es que es un hecho documentado que existió este reino contra el que apenas guerreó Leó Vigildo. Lo dejó para sus sucesores, debió llegar a algún tipo de acuerdo con ellos, ¿no? Pero no eliminó a este reino, a pesar de que había sido ejemplar contra Córdoba, había sido ejemplar contra Savaria, contra Cantabria, contra los propios bizantinos, pero esta parte, que es todo el cuadrante noroeste de la península, la deja vivir. No, no, no la deja de vivir. Te explico por qué. Tiene una primera, lo primero que hace es cercarlo. El Reino Sueño había quedado prácticamente, de hecho, un contemporáneo, y Dacio, en su anotación para el año 456, dice, el Reino de los Suevos dejó de existir. Literalmente, se lo cargaron los godos en 456 en una expedición militar en la que actuaban como auxiliares de Roma. Lo que queda entonces es el caos. El caos de bandas guerreras pequeñitas, los Suevos eran muy pocos, unos 5.000 guerreros, eran muy poquitos. Y tenemos un caos espantoso durante un siglo. Y de ese caos surge un Reino Suevo nuevo, totalmente nuevo, a mediados del siglo VI, con dos premisas. El cristianismo niceno barra católico, es decir, ellos sí se convierten al catolicismo antes que los godos, y eso les permite vincularse mejor a las élites indígenas, y una serie de conexiones políticas con francos y bizantinos, o sea, con los dos peores enemigos de los godos. Bien, ese Reino Suevo nuevo, de mediados del siglo VI, va a tener una vida muy corta. Estamos hablando de unos treinta y tantos años. ¿Por qué corta? Leovigildo se da cuenta del peligro. Buena parte de las campañas de lo vigilo en el norte, son campañas destinadas a impedir que ese Reino Suevo se consolide y se expanda. Contra Savaria, por ejemplo, contra los montes arejenses, contra Cantabria, son expediciones contra pueblos indígenas, sí, contra estados indígenas, pero con un objetivo mayor, estratégicamente mayor, que ese Reino Suevo no consiga afianzarse. de hecho, de hecho, en 576, lanza una expedición contra los propios Suevos, los derrota completamente y obliga a su rey, Miro, a someterse, entre comillas, a vasallaje, pagar tributo y reconocer su autoridad. Claro, los Suevos no lo van a hacer con ganas ni con gusto. En cuanto vieron una oportunidad, y la oportunidad es la guerra civil, entre Hermenegildo, hijo de Leovigildo, y Leovigildo, trataron de sacar partido. Miro se planta en Sevilla, se planta en Sevilla de una manera un poco equívoca para apoyar a Hermenegildo, pero claro, estás hablando del señor de la guerra por antonomasia de Leovigildo, lo va a rodear, lo va a acercar y lo va a enviar de vuelta a Galicia y luego, al año siguiente, 586, Leovigildo va a anexionarse por completo el Reino de los Suevos, a tal punto que cuando tú lees el Liber Judiciorum o lees los textos de los concilios, aunque pervive la Galicia, la Galicia, pervive como como entidad, entre comillas, integrada dentro del Reino Godo, pero cuando ellos quieren abarcar todo el Reino, independientemente de si es la Hispania Visigoda, si es la antigua Hispania Sueva o si es la Galia Narbonense, ¿sabes el nombre que usan en esos textos de la época? Cuando quieren englobarlo todo con una sola palabra, ¿Cuál? Hispania. Así de claro. Pero esto está escrito. Sí, sí, sí. Puedes verlo. Bueno, tampoco es extraño porque Hispania era el nombre que utilizaban los romanos para referirse a esta parte del mundo. Y había sido una realidad administrativa que era la del Come Hispaniarum, es decir, que organizaba siete provincias con capital en Mérida a finales del siglo III. Esas siete provincias, dos de ellas fuera de la península, la Tingitana, hoy sería a grosso modo Marruecos, y la Faleare más las cinco que estaban en la península. Eso ya era una realidad administrativa y Leo Vigilo lo que quiere es restaurar, entre comillas, esa realidad administrativa romana y darle una nueva vida como entidad política independiente. Yo quiero retomar esta idea de los suevos porque es interesante algo que ha contado antes Soto, el hecho de decir cuando los visigodos llegan a la península ibérica básicamente controlan el territorio donde tienen guarniciones. Entonces, allá donde no llegan a lanza ya no llega al territorio. En el caso de los suevos... Lo ha dicho de una manera preciosa. Dominan lo que sombrean sus lanzas. Eso es. Eso es una maravilla. Es que da gusto escucharte, no solo lerte, sino también escucharte donde sombrean sus lanzas. Es decir, a dónde llega la lanza. Esos son sus dominios. Entonces, en el caso del mundo suevos es algo parecido. De ahí que, como acaba de decir Soto, en el 456, una campaña militar visigoda ha desarticulado esa especie de protestado suevo. Yo aquí llevo el agua a mi morino. Hubo una gran exposición sobre los suevos en Norense en 2018 y a mí me tocó hacer una pequeña comunicación sobre uno de los sitios suevos que es Castro-Ventosa en el Bierce o Leonés. Y claro, yo lo que proponía en Castro-Ventosa es que ni siquiera estaba seguro de que Castro-Ventosa hubiera llegado a haber sido controlado por los suevos. Que no fuera una de estas guarniciones donde estos indígenas romanos, como estábamos viendo ahora, se hubiera quedado relativamente aislado. Pero claro, la capacidad real de estos suevos por controlar el territorio, o sea, esa idea que queda tan bonito en los libros de texto donde te colorean en el mapa la provincia ibérica. Bueno, es la mapofilia ya. Así era Europa, así era España. Y aparece el reino Visigodio y aparece el Nosovo y está clarísimo cuál es el territorio de cada uno de ellos. Y la frontera, solo faltan las garitas fronterizas. Eso es. ¿Dónde estaban? Claro, hemos de entender que no funcionaba de esa manera y lo que está ocurriendo en este momento, como está contando Soto, es que están tratando de reconstituir algo que ya de partida no les había funcionado muy bien la primera vez, a ver si en esta segunda les sale bien y no les sale bien porque lo vigilo acaba con ellos. Y yo estoy de acuerdo contigo, ese Castro no es un asentamiento Subo, es un asentamiento hispanorromano de esa región, de la zona de la Galacia, porque esos Castro Tutiora que aparecen en las fuentes no son otra cosa que esos núcleos de resistencia indígena frente a los Subos, que no eran otra cosa que unos señores que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, cobrando tributos, saqueando y poco más. ¿Dónde está el núcleo del Reino Subo en el siglo VI? Ni siquiera está ahí. Está en Baracara Augusta, en Braga, están en Oporto, en Porto Uncales, y está en la zona de Lugo. Pero el resto, eso que nos pintan de colorines, que nos pintan todo el norte de Portugal, todo lo que sería Galicia, buena parte de León, de Zamora, eso no existió nunca. Lo que existió es un rey poderoso, el rey suevo, que es capaz de lanzar a sus bandas guerreras a cobrar tributos y que luego controla un territorio mucho más pequeñito en torno a esas tres ciudades que os he mencionado. Y el resto son lugares que pueden reconocer o no, dependiendo del día, tu autoridad, que alguna vez que otra te pagarán tributos y que la mayor parte de las veces pues se encastrarán y nunca mejor dicho para resistirte porque no van a plegarse a tu autoridad. Y eso lo cambia Leo Vigildo porque Leo Vigildo sí crea una administración, Leo Vigildo sí crea un reino en el sentido que nosotros entendemos por reino. cuando Leo Vigildo cierra los ojos en 586 no deja a su hijo el legado de un señor de la guerra, deja a su hijo el legado de algo que un emperador romano hubiera podido reconocer, algo que funcionaba con juzgado, con funcionario, con una administración que llega hasta el último lugar del territorio. Eso es un reino. Ahí es donde quería ir ahora porque una de las cosas de las que se habla de manera convencional sobre Leo Vigildo es la famosa imitación del imperio, la imitatio imperi, es decir, empieza a utilizar la corona, empieza a utilizar el cetro, empieza a utilizar la púrpura, es decir, todos los símbolos del poder que se habían empleado en Roma, en esencia. Bueno, en Roma no se había empleado la corona directamente, pero sí, por ejemplo, en Bizancio. Ese imperio que intenta imitarnos es el de Octavio Augusto ni el de Trajano, sino el de Justiniano. Es decir, que él se considera un emperador paralelo al de Bizancio y trata de darle formas bizantinizantes a su propio reino. No soy un simple, antes hablabas de él como un depredador, él se consideraba más que un simple depredador. Estaba fundando algo. Él no solo es un rey de éxito guerrero, él tiene un proyecto político y es un proyecto político muy ambicioso. Es la recreación de Roma en Hispania, de la vieja y de la nueva Roma. O sea, del pasado, pero también del presente que tiene su sede en Constantinopla. Él se auto-otorga los símbolos de poderes romanos, la estema, la corona de perlas y piedras preciosas que habían lucido los emperadores, mínimo desde época, probablemente desde Aureliano, pero mínimo desde Constantino. El manto, como tú dices, el cetro, el solio, los títulos que él se atribuye en la moneda son títulos de un emperador romano. Él quiere Roma en Hispania por una sencilla razón. Es que su biografía nos lo explica. Él es un superviviente. Él es un niño que ha nacido en el peor momento posible para su pueblo, que ha visto a su pueblo convertido literalmente en refugiados, que ha visto el golpe del hambre, de la guerra, de la peste bubónica. Él solo tiene un sueño, que es la seguridad, la estabilidad. Ahora, ¿qué es lo que había proporcionado seguridad y estabilidad? ¿Roma? Roma es lo que queda en el recuerdo de la gente como sinónimo de estabilidad y seguridad. Y eso es lo que él quiere recrear y eso es lo que él quiere legar. Y para eso tiene que ser Roma sí o sí. Pero Roma en Toledo, Roma en Hispania, la nueva Roma tiene que estar aquí. La nueva Roma es Toledo. Efectivamente. En su ideología, en ese simbolismo, que el simbolismo es muy importante a la hora de generar identidad y de generar un sustrato, una base política, ¿no? Hoy día, como somos tan torpes, no nos enteramos de eso, no sabemos jugar con los símbolos. Por eso nuestros políticos dan los traspíes que dan y los resbalones que dan, porque no le dan importancia, pero es muy importante, los símbolos son importantes. Lo vigilo lo sabe. Y por eso, su corte en Toledo, la fundación de Recópolis que yo vi con Alberto, todo eso es actos simbólicos destinados a algo. Voy a crear algo nuevo, pero algo ligado estrechamente con el pasado, con Roma y con el presente, con Constantinopla, porque si no, no va a ser estable y yo quiero estabilidad y seguridad. El Toledo actual poco tiene que ver con el Toledo de los visigodos. Hace no mucho, pues poco más de un mes, estuve con Javier Rubio XI y Gómez Aragonés, a quien conoces, Daniel, que es un gran tipo y que conoce Toledo casi como si lo hubiese inventado él, casi cada capa de la ciudad y son muchas las capas. Claro, el Toledo visigodo cuesta adivinarlo, cuesta muchísimo porque es una ciudad en fin, milenaria que se ha ido construyendo sobre sí misma y devorándose a sí misma y si quisiésemos, por ejemplo, no digo ya el de Leo Vigildo, el de cualquiera de los reyes godos, si quisiésemos ir a verlo, ¿qué podríamos encontrar? Porque yo es una cosa y fíjate que Toledo queda cerca de Madrid y ha estado muchas veces, pero no terminas de ver aquello como la capital del reino godo, sino como una ciudad medieval a caballo entre Al-Ándalus y el reino de Castilla. Eso es porque la ciudad actual se superpuso sobre la anterior, pero llegó a ser una urbe interesante, una ciudad importante durante al menos el siglo VI y el siglo VII. Mucho, fue una ciudad muy interesante y aunque Atanagildo, el rey que precede a Leo Vigildo, es quien instala allí la capital, porque hasta entonces había sido itinerante, entre comillas, esa capital, ¿no? Donde estaba el rey estaba la capital, iba a seguir siendo así en buena medida, ¿no? Pero digamos que Toledo ya tiene un plus, de hecho, empiezan a llamarla urs regia, comparándola ya con Constantinopla y con Roma, ¿no? Toledo va a ser una ciudad que va a tener en el siglo VII un esplendor notable. Es una ciudad muy pequeñita al principio, se le calculan dos, tres, cuatro mil habitantes a Rosumo en época romana, pero los godos le van a dar un empaque importante porque la sede de la aula regia, la sede del rey, la administración central diríamos hoy van a estar en Toledo y Toledo se va a convertir por lo tanto en una ciudad importante, dotada de edificios factuosos para la época, ¿eh? Está sufriendo una revolución la arqueología visigoda en España. No hace mucho, por ejemplo, un amigo, Raimundo, arqueólogo de la Mezquita Catedral de Córdoba, pues ha encontrado debajo del patio de los naranjos y debajo de la catedral actual, de la actual Mezquita de Córdoba, lo que es un complejo episcopal bestial, impresionante, arquitectónicamente hablando, justo de época de Leo y Gildo y Recaredo. Eso mismo estaba en Toledo. Esa monumentalidad visigótica que desconocíamos estuvo en Toledo, en la iglesia de los santos Pedro y Pablo, que es una recreación del apóstol de Constantinopla, es decir, del gigantesco mausoleo imperial barra basílica en Constantinopla, ¿no? Va a haber un palacio que va a imitar al sacro palacio imperial de Constantinopla, evidentemente a tamaño hispano, como digo yo, ¿no? Constantinopla es mucha Constantinopla. Va a ser una ciudad atada de murallas, de puertas monumentales, de monumentos. Guamba, por ejemplo, en el final del siglo séptimo, le va a darle todavía más carácter monumental a Toledo. ¿Por qué no se ha quedado tan poco? Porque Toledo, como toda la península ibérica, tiene una sobredosis de historia importante. Nosotros somos historia. La península ibérica es uno de los centros, de los focos fundamentales de la historia del Mediterráneo y de Europa y eso tiene sus ventajas pero sus inconvenientes. El inconveniente es que las ciudades no se quedan congeladas en el tiempo. Evolucionan, cambian, se transmutan y por lo tanto Toledo ha ido sufriendo como tú bien decías, capa tras capa de historia pero también evidentemente de que lo viejo se pierde y se construye lo nuevo. Bueno, así como si Recópolis en lugar de quedar en ruinas hubiese hecho zorita encima, ¿no? Qué bueno, sí, sí, justo. Tú, Alberto, has estado allí, zorita es un pueblo posterior edificado, ¿cuánto? Tres, cuatro siglos más tarde de que eso se abandonase. Sí, siglo IX o X. Empieza a trasladarse la población desde lo que hoy sería Recópolis a la nueva ciudad. Sí, o sea, no es un abandono, es un traslado y además posiblemente por una cuestión poliorcéptica. Está mejor protegido el hábito de zorita que el de Recópolis y que dista nada, dista un par de kilómetros. En el caso de Toledo, yo, por ejemplo, que tampoco soy arqueólogo, pero vamos, sí que me informo de estas cosillas. Me consta que hace unos años se abrieron un yacimiento espectacular, extramuros, no sé si has oído hablar de él, que esto sí es visigodo. Sí, claro, porque hemos conseguido encontrar ese yacimiento a las afueras, en la Vega del Tajo, precisamente donde no ha habido una urbanización posterior que haya venido a impedir que podamos hacer esa lectura de ese pasado visigodo que, sin embargo, a pesar de todo, está en estado ruinoso porque lo que aparece en la Vega ya es a nivel de cimentación. Pero, como está diciendo Soto, es el problema de una ciudad con una historia intensa. O sea, Toledo sigue siendo la cabeza de un reino notable cuando la marca media tiene su sede ahí, cuando después desaparece el califato, se convierte en un reino independiente, cuando Alfonso VI lo reconquista, lo convierte de forma simbólica de nuevo en el centro de su corte. Entonces, claro, con esa intensidad histórica, no de unos pocos años sino de una cantidad de siglos, es normal que sea difícil ver cada capa. El problema que encontramos en Roma, por ejemplo, que quitando ciertas zonas que han quedado en ruinas durante siglos, la Roma de los papas está edificada sobre la Roma de los emperadores. Sí, y a la larga es curioso porque buena parte de la Roma de los emperadores que hemos descubierto es porque Mussolini se puso salvaje con la excavadora, eso es, a demoler cosas y gracias a eso recuperamos cosas del emperador romano que habrían sido imposibles de tener. Dicho, el caso del Panteón, por ejemplo, nos queda el edificio pero alrededor es todo completamente distinto de lo que fue durante una zona de termas. El Panteón se salva porque se convierte en iglesia durante largo tiempo. Entonces, sí, el caso de Toledo, claro, es lo que siempre nos dice Daniel que es la Roma de España, ¿no? Sí, la Roma hispana. Entonces, es un buen ejemplo de cómo esa superposición histórica ha generado que al final sea muy difícil encontrar cada capa. Así que nos encontramos con un, y vamos a ir terminando ya que llevamos casi una hora, nos encontramos nosotros con dos problemas. El primero es que tenemos un rey muy mal documentado, mal documentado en comparación con otros reyes, pero bien documentado en comparación con otros reyes godos. Si te tuvieras que poner a hacer, no lo sé, un libro sobre Recesvint lo tendrías más complicado. Mucho, mucho más complicado. De todos los reyes fisigodos, probablemente el que nos permite rescatar con mayor viso de veracidad su personalidad y su reinado es Leo Vigildo. Por eso mismo, porque es un rey que ya en su época tuvo una controversia notable. Es ensalzado como héroe y como fundador de un reino, es vituperiado como un hereje, como un servidor del anticristo, y claro, las cosas que generan debate generan información. Leo Vigildo es un rey que gustó a muchos y que fue odiado por muchos y gracias a eso tenemos la posibilidad de rescatarlo del olvido. Que es lo que te has propuesto aquí. Sí, porque para mí era lo fundamental. Es decir, no solo el Leo Vigildo de la crónica, es decir, pues en 572 no sé qué, no, no, yo quería el otro, el que habitaba detrás del Leo Vigildo de la crónica. El Leo Vigildo de la crónica ya sabéis cuál es, es el de las fechas más o menos aproximadas y lo que se ha extraído de esas fuentes. Esas fuentes, sobre todo tratándose de fuentes tan lejanas, siempre hay que cogerlas con pinzas porque el cronista puede estar mintiendo, que esto es una cosa que normalmente no se tiene en cuenta y puede tener su propia agenda, cosa que sucede muy a menudo, especialmente cuando se trata de un rey hereje. Sí, sí, por supuesto, yo siempre le hago a la gente la siguiente comparación. Si tú hoy día en España te levantas y coges el país, el ABC, etcétera, etcétera, los periódicos del día y te pones a leerlo, estarás haciendo lo mismo que hago yo con los cronistas de la época. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la tendencia del cronista, tú ya tienes que tener cierta prevención hacia esa información, igual que hacemos hoy día, no es lo mismo leer el país que el ABC, ¿verdad? No es lo mismo, pero si los lees a los dos, si los confrontas, si los comparas, probablemente terminarás extrayendo la verdad de los hechos. Pues eso pasa con las cronicas. Más luego el registro arqueológico, que cuenta y cuenta muchísimo en estos casos. Aquí, de hecho, Alberto, es fundamental. No le tienes que ir a excavar. Pero en realidad la cultura material es fundamental en cualquier periodo. O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el año... ¿Qué sé yo? En el siglo XX tenemos cine, tenemos periódicos, tenemos infinidad de fuentes, pero es que aquí no es mucho. Sí, pero pensamos en... La piqueta se convierte en algo imprescindible. Pero pensemos en 2023, cuando tenemos el problema, por ejemplo, en España, de la situación de la mujer en España, según nuestro Ministerio de Igualdad, en unas condiciones lamentables, si analizamos la cultura material, si analizamos las medidas de seguridad que tenemos en el hogar, si analizamos la distribución de los espacios, si analizamos la moda, la forma de vestir, la cultura material nos viene a contar que ese discurso es falso, la cultura material. Entonces, si dentro de dos mil años solo tuviéramos los discursos oficiales del Ministerio de Igualdad y lo comparáramos con la cultura material, nos daríamos cuenta que es falso. Es una gran comparación la que ha hecho Alberto, has visto. ¿Te has dado cuenta, Soto, por qué la ganididad es tan poderosa? Por eso a mí me gusta la gente que lleva muerta mil años para arriba. Porque habitualmente... Esto es toda una... Se ve obligada a decir la verdad. Me gusta la gente que lleva muerta de mil años para arriba. Dan menos problemas que los vivos y es más fácil sacarle la verdad. Es más fácil. No, si es cierto, es lo que dice Alberto, la verdad necesita siempre unos siglos. ¿Por qué? Porque la desprendemos de la pasión, de la ideología, del enfrentamiento político. Y al final a mí no me importan las luchas entre facciones de Gofinta y Leovigildo. A mí no me repercuten, no me remueven las entrañas. Puedo analizar esa verdad con frialdad, con la frialdad del cirujano. Pero probablemente no sería yo capaz de hacer eso mismo con la realidad de nuestros días. Porque como hombre que vive en su presente, pues tengo mis filias y mis fobias. Y eso me va, en cierta manera, a oscurecer la mirada. A los godos sí se les ha utilizado políticamente, para lo bueno y para lo malo. Sí, es una manera. En finales del siglo XIX se hablaba de ellos como cuando empezó el pensamiento alemán a influir en España, como unas gotitas de sangre alemana buena nos llegaron, ¿no? Ya sabéis, cuando empieza todo aquel racismo centroeuropeo y luego posteriormente el contrario. Los godos eran unos bárbaros infames frente a los civilizados que eran los musulmanes. Es decir, de un lado a otro. Siempre movimientos pendulares de este estilo para utilizarse políticamente. Es una pena. Tipos que vivieron hace 1500 años, claro. Sí, nosotros lo contaminamos todo con ideología. Desgraciadamente, yo es una lucha que tengo que la voy a perder, que la he perdido ya, pero hay que reivindicar la historia por sí misma y no como arma arrojadiza. Y desgraciadamente, desde la política, me da igual el bando, desde la política, continuamente, yo tenía un profesor, fíjate, que tiene una frase que a mí me encantaba cuando hice la carrera, que decía que la historia era la más afilada de las espadas y por eso todos los políticos querían empuñarla. Evidentemente es así. Desgraciadamente, y los historiadores muchas veces se han prestado ese juego y se siguen prestando porque evidentemente los historiadores viven en este mundo y a veces te cae una cátedra o te cae una subvención o te cae algo porque has hecho labor previa, entre comillas. Yo abomino de eso y reivindico que la historia debe estar al servicio de la historia y de la gente, no de la ideología. Bueno, ahí tenemos hoy un ejemplo terrible y tristísimo que es en el conflicto de Israel y Palestina donde todos los que tienen que opinar tienen una capacidad de recuperar datos históricos espectacular, de sacar fecha sobre fecha sobre fecha buscando la antigüedad como la legitimación para cualquier acción. Pero la ventaja de un libro como este de Lobigildo, el rey de los hispanos, es que precisamente se convierte en la historia, al servicio de la historia, al servicio de la gente. O sea, que no está tan perdida tu batalla, José. Ojalá, ojalá y vosotros también estáis en esa batalla. Yo creo que, sobre todo aquí en España, que es algo digno de llevar a cabo, es decir, rescatemos nuestra historia, alejémosla de las manos de los políticos y convirtámosla en algo que nos enseñe. Para mí la historia básicamente, como decían los romanos, es algo que no es que te no es que te permita leer el periódico, pero sí te permite comprenderlo. Yo lo veo, soy pesimista si te digo la verdad. Pero en fin. Realista. Soy realista, soy realista y sé lo que hay, porque yo a partir de la divulgación histórica me dedico también al análisis político y sé de qué pie cogea toda esa gentuza, especialmente el activismo. Bueno, tengo ya el libro, vamos a terminar porque nos hemos hecho ya más de la hora de programa prevista y tenemos aquí al pobre Soto, que es el segundo programa que se come después del de Alberto, en este soy más largo además. Eso sí, en este creo que está más cómodo porque no tiene cámaras. Sí, sí, sí. Yo soy más, como buen ciego, soy más de palabras que de imágenes. Bien. Bueno, pues aquí tengo el libro, ya os digo, 300, vean el número exacto de páginas, 352 pone aquí, ¿no? Sí, 352, no, 324, 324 páginas. Bueno, lo tenéis disponible naturalmente en todas las librerías, no tenéis más que pedirlo, está en la editorial Desperta Ferro, aunque cuando grabamos el programa todavía no ha salido porque no salió hasta el 1 de noviembre, cuando escuchéis esto ya estará a la venta. Y lo tenéis también en versión Kindle en Amazon por un buen precio, 10,44, 10 euros con 44 céntimos, que no está nada mal. Ya sabéis que esta editorial Desperta Ferro tiene un montón de títulos magníficos y una distribución muy buena, al menos en España. En América no sé qué tal se encontrarán estos libros, me da la impresión que no muy bien. Llegan, llegan, pero evidentemente no como en España, pero llegan. Con cuentagotas, llegan, llegan. Tengo lectores de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay y la verdad es que te da como un subidón cuando saltas por encima del Atlántico y dices, oye, pues he conectado con esta persona. Bueno, y una vez has parido a este hijo, ¿cuál va a ser el siguiente? Porque tú tienes la afición de quedarte preñado, entre comillas, continuamente. Pues... Apenas te... Hace un año estábamos con el aire en los cuervos y ahora nos tienes... Estábamos con el inferior romano. Claro. Esto fue un desafío, esto fue un desafío de mis editores. Se acababa de lanzar una revista, ya sabéis que Depuertaferro hace magníficas revistas, Depuertaferro Antigua y Medieval, Arqueología, Moderna, Contemporánea, dedicada a Leuigildo, en la que yo también participé y nos llevamos una sorpresa. La gente compró esa revista como si no hubiera un mañana y claro, te dice, la gente quiere saber más y tuvieron la idea de decirme, oye, deja lo que estás haciendo, que yo estaba trabajando en otro libro, que ahora no puedo comentaros, y centrate en Leuigildo porque tenemos esta demanda. Y eso a mí me pareció bonito por una sencilla razón, porque cuando la gente dice, es que la historia es aburrida, es que la historia no le interesa a la gente, es que para qué... No, 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 a la gente le encanta la historia. El problema precisamente es que hay gente que no quiere que a la gente le encante la historia. La historia bien hecha, por lo menos. Bueno, pues vamos a terminar ya. Muchísimas gracias. Quiero una cosita, una cosita que levanta la mano. Sí, sí, por cierto, que es que el libro previo no fue de historia, fue una novela, fue Bajo el fuego y la sal. Ah, bueno, sí, cierto. La parte, digamos, ensayística, es que luego tiene la parte narrativa. La parte narrativa es El dios que habita la espada. El dios que habita la espada. Y si se la dejo a mi hijo que solo tiene 13 años, ¿qué va a ocurrir? Pues la disfrutó con un enano. O sea, realmente se lo pasó pipa hasta el punto que terminó y me dijo, yo quiero hablar con Soto, déjame hablar con él. Y entonces, me mandó un mensajito. ¿Se quiere sotizar? Estás completamente sotizado ya. Bueno, pues entonces vamos a tener al pobre Gabriel garinosotizado. Sí, 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 sí. Además me hizo mucha ilusión, de verdad te lo digo, me hizo mucha ilusión. Porque si es una novela de pirata, es que la historia es aventura. Si es que no sé por qué se han empeñado en convertirla en algo soso, si es que la historia es lo otro. Es lo que te emociona, es lo que te contaban antes delante de la hoguera, de la chimenea. Eso es la historia de verdad. Es el dios que habita la espada. Por ejemplo. Es el dios que habita la espada o los hijos de un dios furioso. Efectivamente. Ahí está. O lo que sombrean las lanzas. Exacto. Eso también es historia. Así escribe, así escribe Sotochica. Por si no le habéis dado la oportunidad, dádsela y ya quedaréis, pues quedaréis sotizados como Alberto y como yo. Bueno, vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, José, de verdad. No, gracias a vosotros que da gusto hablar con vosotros, que sois amigos y gracias por ponerme delante a vuestros seguidores que son legión. Bueno, son legión, pero son lo mejor de la legión. Efectivamente. Los Contraescuchas son la mejor audiencia radiofónica que cualquiera pueda desear. Yo estoy orgullosísimo. Me dicen, ¿estás orgulloso de esos premios que te damos los que me los dan ellos? Además, ¿no? ¿Estás orgulloso? Sí, pero yo estoy orgulloso sobre todo de la audiencia y de Alberto Garín que le tengo aquí delante. Bueno, pues despedirte. Pues yo me despido habiendo disfrutado una hora más de Soto Chica y que espero poder seguir disfrutando durante el resto de la jornada. De la Soto Chiquidad, ¿no? Eso es. Bien. Bueno, pues aquí terminamos ya la Contrahistoria de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado. La próxima semana ya no tendremos a Soto porque Soto se tiene que administrar pero poquito. A Soto hay que administrarlo una vez al año para el próximo libro que no tardará mucho. A ver si tenemos la suerte de pillarle a Nuevo Madrid y hacer un programa entre los tres. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!